Bueno, voy a responder la pregunta que me hizo un muchacho con respecto a cómo hago sonar también todos los equipos, prácticamente. Esto me llevó muchos años. No es algo tan sencillo, y hay muchas variantes. Por eso hay mucha gente que compra un equipo Jaién y nota que el sonido es frío, áspero, y no logra un buen sonido. El secreto está en el dumping, en el factor dumping que maneja el bafle. Con un dumping bajo vamos a tener un mejor sonido, con los bafles duros, exacto, bafle duro que se considera un Acoustic Research, que es 4 ohm en su mayoría, un JBL, sobre todo muchas marcas americanas. Otra manera de lograr engañar al dumping es con las compacteras. He llegado a tener más de, sin exagerar para nada, los que me conocen lo saben. Bien, he probado a lo largo de 30 años como 800 compacteras. Siempre tuve mi delirio de adquirir una compactera como un vinilo, cosa bastante difícil. Que prácticamente la logré, sobre todo con compacteras antiguas y con otras modernas también. Que las modernas nunca me gustaban. Ya hablo de unos modelos de Redbox, de Acufase, que están muy bien logradas. Es muy difícil hacer andar un equipo con cualquier bafle. Pasa lo mismo con los pre y las potencias. Depende mucho de la sensibilidad que tenga un pre con una potencia. Entonces podemos engañar al bafle con una compactera mucho más suave. Si notamos el bafle muy duro, lo podemos simular el sonido, equilibrar sobre todo, o matchearlo, como se dice, en nuestra jerga, con una compactera suave. Por eso tengo tantas compacteras acá para probar. En la casa de mi mamá tengo un montón. Estoy desborrado de compacteras. Pero bueno, es la única manera de lograr un buen sonido. Por eso, en colación a la pregunta que me hace este chico, le respondo. Que el secreto está en el match. No porque compremos un equipo de 100.000 dólares va a sonar mejor que otros. Es muy difícil sonar un equipo. No es una cosa tan fácil. No es ir a comprar un equipo de 100.000 dólares y ya tengo un equipo bárbaro. No, porque muchos me han comentado que llegan a la casa y sienten que el sonido es súper frío, muy contenido, sobre todo a la gama media. Cosa que los bafles antiguos no lo tienen. Hay bafles que están hechos para usar con amplificadores de dumping muy bajos. Y hay otros que necesitan mucha potencia para moverlos. Es lo que le da también un poco más de sensibilidad y más dulzura en el sonido. Por eso los valvulares encantan tanto. A mi gusto engañan bastante. Están como ecualizados. La música, para mí, el sonido no es real de los instrumentos. Sobre todo cuando escuchamos uno que está en vivo. Sobre todo se lo digo a los músicos, que ellos lo saben muy bien. Gracias a Dios he laburado con muchos. Y no es tan fácil lograr un match. Lleva mucho tiempo. Yo he tenido la posibilidad porque he tenido muchísimos equipos. A lo largo de todo este tiempo que he comprado, he cambiado, he probado, he perdido plata. A veces he salido empatado, a veces he ganado, a veces he perdido 10 equipos por uno. Pero la única manera de aprender. No solamente comprando un equipo para que venga la gente a su casa, lo miren y digan Uy, qué bien, no suena bien. Es un engaño. Por eso muchas veces que vemos videos high-end, lamentablemente, que hay cosas que son muy buenas, ojo. Suenan mal cuando las vemos en las expo de Múnich, de Japón. Suenan muy ásperos, muy fríos. Y es una mentira que decir que uno no puede grabar un video con un celular. Es mentira, yo grabo todo con celular. Y se nota muy bien y muy claramente en un celular y en un video subido a YouTube. Cuando un equipo suena bien. Es un engaño eso que dicen que un equipo... No, no se puede evaluar un equipo por el celular. Al contrario. Si uno tiene buen oído, lo puede evaluar. Hay que armar un buen match para que el equipo suene bien. Cosa que no es sencilla. Después vamos a pasar a los crossovers y vamos a pasar a un montón de cosas. Pero si el baffle es duro, es duro como un dinaudio. No usen amplificadores con un dumping altísimo de 500. Porque no va a sonar bien nunca. Es imposible. Cosa que no entiendo de los fabricantes de los equipos de Hayen. Pero bueno. Hay cientos de variantes. Tampoco se gasta en fortunas. Porque hay cosas alemanas, inglesas, antiguas. Que suenan maravillosas. Hay cosas inglesas que tienen una gama media fantástica. Hay equipos alemanes que tienen, sobre todo, un agudo deslumbrante. Como Grundy, como Isofone, como Telefunken. Cada país ha puesto lo suyo. Los equipos nacionales están muy bien logrados, sobre todo los Hollimar. Y los Vlad. Y bueno, tienen un sonido encantador. Con cierto tipo de... Acá, por ejemplo, estoy escuchando un equipo high speed. Con Moffett. Pero el equipo tiene un dumping alto. O sea, machea mejor con el Lea. El equipo Hollimar, por ejemplo. ¿Me entienden? Porque el dumping es más bajo. Entonces, hay equipos que vienen con dumpings variables. Sobre todo algunos valvulares. Algunos que ha hecho Sansui. Con la potencia BA300. Con dumping regulable. O el valvular Hollimar, el 400. Dumping variable también. Es muy aconsejable. Y varios equipos lo traen. Si mal no recuerdo, algunos Levinson que tuve. Pero no son de mi agrado, realmente, en el sonido. A mí me gusta que las voces y los instrumentos suenan reales, como se escuchan. No podemos escuchar una trompeta que no nos lastime. Porque la trompeta suena así. ¿Me entienden? Entonces tiene que sonar real. La trompeta y el driver. El driver emula muy bien los instrumentos de viento. Suenan maravillosos. Como el saxo, la trompeta. Y bueno, lo que es bastante difícil de lograr es equilibrar muy bien el bajo. Para que suene bien un contrabajo. Hay miles de juegos para hacer. Tómense su tiempo. No se desesperen. No gasten guita. De una manera estrepitosa para lograr un sonido. Porque capaz compramos un equipo high-end. Y suena horrible. Y lo pueden comprobar en videos. Y lo comprobé yo. Tirando la plata a la basura. En un montón de casos. No el caso, por ejemplo, de esta compactera. Que es Hayani. Suena una barbaridad. Es maravillosa. He tenido cientos de compacteras. Como dije antes. Cambridge andan muy bien. Las antiguas. Las Sony son un poquito ásperas. Se escuchan con equipos que sean más suaves. Siempre hay que combinar. Lo suave con lo agresivo. Lógico. Es la ética que uno tiene que tener. Los volvulares son agradables a cualquiera con el oído. Lógico. Aunque hay algunos que para mí son muy ásperos. Muy, muy ásperos. Como los Leak ingleses. Que jamás me gustaron. O los Browns alemanes, por ejemplo. Son equipos muy ásperos. Pero bueno. Esto lleva su tiempo. Es un hobby. Hay que aprender. Y hay que tratar de enseñar lo que se sabe. Porque no nos llevamos nada a esta vida. Y lo más lindo del audio es compartir esto. No solamente vender y hacer plata. O... Es una pavada. O competir quién consiguió algo más barato. Y venderlo una millonada. Y ser feliz por eso. La felicidad la da una buena música. Una buena compañía. Escucharlo con alguien. Compartirlo. Eso es de lo que se trata. Este tema del audio. Que lamentablemente está lleno de comerciantes. Porque cada vez veo que... En las páginas o Mercado Libre. Hay gente que se mata por conseguir un equipo. Y mata a la madre por conseguirlo. Y ensucia a otro colega. Y es una guerra sin... Sin igual. Sin cartel. O sea, es una pena. Porque esto es para disfrutar. No nos llevamos nada de todo esto. Bueno. A lo largo de años lo he vivido. Yo también. Me tocó. Aún hoy en día. Pero bueno. Disfruten de esto. Compártanlo. Lo importante de esto... Es que la música nos haga felices. Les mando un abrazo a todos. Y cualquier consulta. Sobre algún match. O lo que sea. Lo hago sin ningún compromiso. Les explico lo que sea. Y les agradezco por... Por la buena onda que me tiran. Y los que también... No me tiran buena onda. Y me quieren... Joder. Les mando un abrazo grande. Y que Dios... Los... Los bendiga. Y que nunca los desampare. Es lo único que les puedo decir. Esto es para compartir. Esto no es una batalla. No es una guerra. La música genera... Felicidad en la gente. No tiene que generar odio. Ni bronca. Ni nada. Bueno. Un abrazo a todos.